Miren, nosotros vamos a votar a favor de esta moción porque refleja fielmente, además suscribimos palabra por palabra, la odisea que profesores y alumnos pasan a diario. Los alumnos intentando aprender y los profesores intentando enseñar. Como la mayoría de los temas que estamos tratando hoy aquí en este pleno, es que todos conocemos la realidad de lo que ocurre. Lo que pasa es que unos la reconocemos y otros, según les va, pues la reconocen o no. Y, efectivamente, ahora mismo y debatiendo esta moción, pues claro que todos sabemos lo que está pasando en las aulas. O sea, claro que lo conocemos y claro que lo conoce la Comunidad de Madrid. Pues, ¿cómo no lo va a saber? Lo que pasa es que hay determinados temas que a la Comunidad de Madrid les interesa más bien poco. Y después de tantos años, tantísimos años de abandono de la enseñanza pública, pues ahora con la pandemia se hace más patente aún las necesidades que la educación lleva arrastrando en nuestra región, pues desde hace años y años. Educación y Comunidad de Madrid. Miren, crónica de una muerte anunciada. Y, a pesar de ello, la comunidad educativa, pues no se rinde y trabajan de forma admirable para sacar adelante este curso escolar. Admirable su reacción, admirable porque a finales de agosto, yo creo que todos recordarán lo que ocurrió a finales de agosto, y es que no se sabía cómo se iba a desarrollar el curso escolar en la Comunidad de Madrid. Finales de agosto, o sea, a finales de agosto. Todo un ejemplo de previsión y de buena gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y, claro, pues así nos va. ¿Y saben cómo nos va? Pues nos va exactamente, pues como dice la moción. ¿Faltan profesores? Pues claro que faltan profesores. ¿Quién puede decir que no faltan profesores? Yo les voy a contar, o a lo mejor les van a parecer ejemplos así un poco como de andar por casa, pero son ejemplos reales que me tocan muy de cerca, ejemplos de mi sobrino, de mi sobrina, de mi hija, que estudian en centros educativos públicos de Móstoles. Y les voy a contar qué es lo que dicen ellos, cómo lo están viviendo. Pues miren, con el tema de los profes. Por ejemplo, mi sobrina es alumna de segundo de la ESO en un instituto de aquí de Móstoles, un instituto público. Y hablo de mi sobrina y, por ende, de todos sus compañeros. O sea, todos sus compañeros y compañeras de clase. Bueno, pues en este instituto no tienen clases online. Van todos los días al instituto. Bueno, pues han estado sin el profesor de matemáticas hasta el pasado 4 de noviembre. No han tenido clase de matemáticas porque no se ha sustituido al profesor de matemáticas que no pudo iniciar el curso. Pero es que encima es que han tenido suerte. O sea, y es muy triste decir que dos meses y pico sin profe de matemáticas y decir es que han tenido suerte porque en otros centros siguen sin el profe de matemáticas o sin el profe de inglés o sin la profe de lengua o sin el profe de lo que sea. Y esto lo sabemos. Claro que lo sabemos. ¿Y qué estamos diciendo? Pues que la Comunidad de Madrid, que además es que luego se tira… Bueno, pues de eso… Todos son buenas intenciones. Y sí, 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 nos faltan profesores y nos van a faltar. Pues claro que faltan. Y nos meteremos, por desgracia, en el mes de junio a acabar el curso escolar y seguiremos en la misma situación. Porque esto nos ha saltado. Claro que nos ha saltado. Si es que nos ha invertido en educación pública como se debería de haber hecho y como nos ha invertido durante tantísimo tiempo, ahora nos ha venido una pandemia y ¿cómo nos pillan? Pues que todo salta. ¿Y quién lo paga? Los estudiantes. Medios. ¿Necesitan más medios? Pues claro que necesitan más medios. Yo no sé quién puede decir aquí. Estoy deseando escuchar al resto de intervenciones. A ver si alguien dice que no faltan medios. Entonces, bueno, pues otro ejemplo que me toca de cerca. Mi sobrino, alumno de primero bachillerato en un instituto público de Móstoles. Mi sobrino y todos sus compañeros. Bueno, en ese instituto tienen clases online y clases presenciales. Una semana tienen dos días de clases presenciales y el resto online. Y a la semana siguiente, al revés. Bueno, pues en las clases online dicen que la conexión de los profes, pues que es que se les va cada dos por tres, que se corta la conexión y que a veces es imposible seguir la clase, pues porque no hay manera de coger el hilo con tanto corte. Los profesores impotentes, bueno, pues hacen lo que pueden. Y los chavales, pues no se enteran de nada. Mi sobrino me dice que tiene amigos que les han tenido que comprar un portátil. ¿Y todas las familias tienen dinero para comprar un portátil? Pues no, pues rotundamente no. Y claro que todo lo sabemos. Y les voy a contar, fíjense, es que me he acordado preparando la intervención, me he acordado cuando estuvimos confinados y se suspendieron las clases presenciales. Bueno, pues me llamó muchísimo la atención un reportaje que vi en la televisión, no voy a mencionar la cadena, pero bueno, era un reportaje de una madre que teletrabajaba y que tenía dos niñas de unos ocho o diez años cada una. Y entonces el reportaje iba sobre cómo se apañaba la mamá en esos meses de confinamiento, teletrabajando y al mismo tiempo atendiendo a las niñas que tenían las clases online. Bueno, pues es que se apañaba estupendamente. O sea, de maravilla. Y me chocó el reportaje, entre otras cosas, porque claro, yo hablaba por teléfono con mis amigas y con familiares en la misma situación que esta mamá. Y es que me decían todo lo contrario, me decían, mira, es que no damos abasto, es que no damos abasto. La falta de espacio, no disponer de los medios, los niños con una cosa, yo con el trabajo. Bueno, pues no, que no daban abasto. Pero claro, es que ustedes fíjense, la imagen, de verdad me gustaría, si se pudiera recuperar esas imágenes, pero porque lo que plasmaron en la tele era una familia que vivía en un pedazo chalet. O sea, no saben ustedes, solo se vio una estancia, pero era de esto de las pelis americanas, ¿no? La cocina con el salón comedor, con una mesa enorme, con unas vistas al jardín preciosas. En la mesa tenían los espacios diferenciados. En un lado la mamá con su portátil podía teletrabajar y en el otro lado tenían las dos niñas, una sentadita aquí, la otra sentadita en el otro lado, con sus auriculares, sus tablets. Bueno, una cosa que yo decía, pero ¿esta gente de dónde la han sacado? Le queda un minuto. Bueno, pues a esa gente la deberían de sacar de la moraleja, porque yo de verdad, o sea, yo decía, pero vamos a ver, ¿esto es la realidad de cualquier familia? Pero quien se mete en la cocina con los niños a teletrabajar y a hacer los deberes, bueno. Bueno, con eso quiero decir que es que cada uno ve la realidad pues como quiere verla. Otro ejemplo que me toca muy de cerca y ya lo hago muy rapidito, mi hija. Mi hija estudia un grado superior en un instituto público. Un grado superior que todos sabemos que es la FP de toda la vida. Bueno, pues mi hija y sus compañeros tienen solo clases presenciales. Pero ¿cuántos días van al instituto? Bueno, pues una semana va dos días, martes y jueves, y la semana siguiente va tres días, lunes, miércoles y viernes. Y ya está. Y todo el curso lo tienen que dar en ese tiempo. Y lo tienen que hacer así. Y demasiado, y de verdad, ustedes no saben el elogio. ¿Cómo elogia mi hija al instituto? Porque dice que los profesores están pendientes de ellos. El día que no tienen clase, ese día les mandan vídeos, tienen videollamadas, correos electrónicos. O sea, el profesorado se desvive. Se desvive por sacar adelante el curso escolar. Y todo lo que les estoy diciendo, pues con la sombra del COVID, planeando por las aulas. Pues nada, que ya está. Que hay que votar que sí a esta moción. Gracias.